Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV bien en esta ocasión nuevamente estamos retomando el vídeo se acuerdan del primer vídeo que hicimos del router o router de la marca Ruggie el modelo EW300 Pro aquí lo tienen se acuerdan de este de ese vídeo aquí tenemos el router probándolo todavía y bueno como ustedes pudieron observar las pruebas que hicimos pues pues estuvo excelente no nuevamente pues aquí con otro vídeo pero ya con un nuevo router que tenemos por aquí el RGEW1200 igual de la marca Ruggie este router es de doble banda de 2.4 y de 5 GHz este router pues es es un poquito más avanzado que el primero que vimos esta tiene la capacidad de hacer redes tipo mesh o maya y también se puede enrolar en la aplicación en nuestra aplicación Ruggie el celular para poder administrar los usuarios crear redes subredes es VLANs controlar velocidades de usuarios restringirles alguna página en especial en fin va entonces en esta ocasión pues vamos a ver lo que es este router como podemos pues nuevamente agregarlo a la aplicación y ver también sus funciones y bueno pues esta todavía es tecnología Wi-Fi 4 esta también es Wi-Fi 4 esta Wi-Fi 4 y bueno más adelante vamos a mostrarles también que por aquí tenemos lo que es un router más avanzado este si es más avanzado el RGEW1800 GX Pro igual es de la misma marca Ruggie pero este ya es Wi-Fi 6 que es lo que tiene el Wi-Fi 6 pues es la última tecnología bueno no es la última tecnología de Wi-Fi el 7 es el último que está ya saliendo ahorita el Wi-Fi 7 pero este como tal ya es un router bien avanzado es es MUMIMO 2x2 que significa esto que la velocidad es entre el dispositivo la comunicación perdón del dispositivo a otro pues es más rápido no manda datos a dos dispositivos luego luego o sea enseguida y bueno pues sus puertos de este router ya son gigabit entonces pues en un vídeo pues vamos a ver igual que cuáles son sus características la configuración entonces por el momento vamos a ver este router que tenemos por aquí y bueno pues también presentarles que tenemos ya listo por aquí nuestro Starlink que ya próximamente vamos a hacer un proyecto, vamos a crear un proyecto de internet por casa, vamos a distribuir el internet por medio de antenas radioenlaces con nuestro Starlink, en un pueblito por ahí más adelante les contaremos dónde va a ser, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a utilizar estos routers, y bueno, de la marca Ruggi, para poder distribuir el internet, y vamos a armar una red tipo mesh, una red Wi-Fi tipo mesh. Vale, entonces vamos a proceder a quitar nuestro equipo, nuestro router de nuestra caja, vamos a ver qué es lo que trae, vamos a ver sus características, y bueno, también vamos a agregarlo a la aplicación para conocer igual sus características que tiene, o funciones que tiene, vale, entonces, seguimos. Perfecto, mi queridos amigos, nuevamente aquí, pues, probando, o quitando nuestro router, que vamos a, pues, enseñarles, mostrarles el día de hoy. Aquí, pues, como primeras instancias, traemos lo que es un manual de instalación, cómo podemos conectarlo, cuáles son los puertos, etc. Vienen en diferentes idiomas, y aquí yo creo que son las características, son algunos datos que podemos, este, pues, leer, con respecto al router. Bien, perfecto, vamos a proceder, entonces. Aquí tenemos, el pequeño router, de color blanco, con sus cuatro antenas. La marca, trae lo que es un LED de sistema, WAM, y los puertos 1, 2 y 3, tiene tres puertos, LAN y una WAM, y el indicador de Wi-Fi, ¿vale? Por la parte de atrás, pues, vamos a encontrar con la conexión a la luz eléctrica, su alimentación, el botón de reset, su puerto WAM, y sus tres puertos LAN. En la parte de abajo, pues, vamos a encontrar que es, pues, el modelo, el marca, el número de serie, el código QR, y entre otras cosas. Este dispositivo, este router, pues, no tiene forma de colocarlo en la pared, simplemente es para escritorio, se pone en la mesa, y, bueno, ya, así puede funcionar correctamente, ¿vale? En el caso del EW300 Pro, es para colocarlo en escritorio o en pared, ¿vale? En este caso, este nada más es para escritorio, no tiene para colocarlo en la pared o algo así, ¿vale? Entonces, perfecto. Trae consigo lo que es un cable de red, ¿vale? Y vamos a ver qué más, en la parte de abajo encontramos lo que es una cajita más extra, donde, pues, podemos encontrar su fuente de alimentación a 12 volts, sí, 12 volts a 1 punto, vamos a ver, no alcanzo a ver, sí, 12 volts a 1.0 amperes. Entonces, pues, aquí está nuestro router. Pues bien, vamos a proceder entonces a conectar nuestro router a lo que es la corriente eléctrica, y después vamos a conectarla por cable a internet, para hacer algunas configuraciones, vamos a agregarla a nuestra aplicación, y bueno, entonces vamos a proceder a conectar mi, vamos a proceder a conectar nuestra fuentecita, bien, procedo a conectarlo a la router, y vamos a conectarlo a la red de internet por el puerto WAN, el puerto WAN es para que el internet, pues, entre, le dé servicio al router, y bueno, ya de ahí, pues, vamos a salir con las salidas LAN. Bien, bien, vamos a proceder entonces a conectar, bueno, vamos a proceder a irnos a nuestra aplicación, para poder agregarlo, vale, entonces, seguimos. Perfecto, mi queridos amigos, ya estamos en nuestra aplicación, vamos a ingresar a ella, vamos a esperar un ratito más, que nos abra, bien, se acuerden del video anterior, pues, vamos a agregar lo que es nuestro router, al mismo proyecto de la vez pasada, para que vean de que podemos agregar en una solo, en un solo, perdón, en un solo proyecto, varios routers, antenas, entre otras cosas, bien, vamos a entrar al, al proyecto anterior, que es prueba de routers, aquí tengo desconectado lo que es, mi router anterior, voy a conectarla, ahorita, para que igual esté, enlazado, bien, perfecto, ya conecté mi, mi router anterior, el EW300, mientras se está conectando, vamos a irnos en la parte de aquí, donde dice, básico, y después donde dice, agregar dispositivo, vale, bueno, recuerden, antes de continuar, si yo, por ejemplo, en este proyecto, yo ya tengo, como tal, creado, una red, Wi-Fi, a ver, voy a conectarme, a la señal de aquí cerca, para que tengamos un poquito de, señal más cerca, ok, entonces, bien, si yo, ya tengo creado, lo que es mi proyecto, y, quiero agregar, lo que es, un dispositivo más, en este proyecto, como ya tengo una red, pues, lógicamente, me va a aparecer, lo que es, la misma red, si yo agrego, un dispositivo más, pero vamos a probar, en este caso, el primer dispositivo, no es, un dispositivo avanzado, que no se puede crear, una red mesh, como tal, pero en este dispositivo, que vamos a agregar, ya es un poquito, más avanzado, si se puede crear, redes mesh, entonces, voy a agregar, nuestro router nuevo, el, modelo, EW1200, y bueno, voy a escanear, el código QR, ahí está, voy a ponerle, un nombre, que le pongo, EW, EW1200, para que, tengamos la, diferencia, dice, que es un router, modelo, número de serie, la MAC, y bueno, vamos a agregarlo, aquí ya nos aparece, y bueno, seguir agregando, dice, en caso de que, queramos agregar, más dispositivos, vamos a, regresarnos, y vamos a irnos, en la parte de, dispositivos, vamos a esperar, a que nos aparezca, el nuevo dispositivo, agregado, ahí está, y como pueden ver, nos tomó, como primera opción, pues el router, que acabamos de agregar, fíjense bien, ok, aquí tenemos, ya agregado, nuestro router, vale, y, por aquí tenemos, ya agregado, el primero, bueno, entonces, como, pueden observar, si nosotros, ingresamos, al router, que acabamos de agregar, si nos vamos, un poquito más, a la parte de abajo, vamos a ver, que en el proyecto, pues ya tenemos, el mismo nombre de red, aquí está, tenemos el mismo nombre de red, porque lo estamos agregando, al mismo proyecto, vale, prácticamente, pueden funcionar, como tal, de esa misma forma, si nosotros, seguimos agregando, más dispositivo, al mismo proyecto, pues va a ser, lo mismo, no va a crear, una red, con el mismo nombre, vale, entonces, pues como podemos observar, las características, que tiene, es la misma, de la EW300, vamos a ver, si tiene más opciones, si, claro, en el modo avanzado, el NAT, gestión de usuario, AP modo Maya, configuración DNS, bien, en este caso, este dispositivo, si, es compatible, para crear, una red, mesh, aquí, el dispositivo, que está apareciendo, pues no es compatible, puede, puede tomarlo, puede tomarlo, como un AP, el primer dispositivo, pero creo que lo, que lo vaya a hacer, vamos a, vamos a probar, vamos a ver, bueno dice aquí, dice, haga clic en finalizar, para volver a la página, inicio del proyecto, y actualice, la topología, reciente, dice correcto, dice aquí, pues vamos a darle a guardar, a ver que aparece, no, bien, si, si, lo tomo la opción, miren, en modo avanzado, cambio, ahora si, ya nada más aparece, lo que es gestión de usuario, y modo Maya, me parece que si tomo, la configuración, me parece diferente, bien, vamos a hacer una prueba de velocidad, vamos a conectarnos, vamos a ver, que redes aparecen aquí, pues aparece el de wifi pruebas, ok, vamos a hacer una prueba de velocidad, bueno, vamos a conectarnos primero, a la, a la red de pruebas, vamos a ver, vamos a ver, que dirección IP tomó, ok, si nos fijamos aquí, ya nos aparece una velocidad diferente, de 780 megabytes por segundo, ok, entonces vamos a hacer una prueba de velocidad aquí, con la aplicación, y fíjense bien, aquí, entonces ya, ya me está tomando, como referencia, me estoy conectando a la, a la red de 5 gigahertz, canal 48, el ancho de canal es de 80 megahertz, y bueno, ya con esto yo, estoy definiendo, que se está conectando, al router nuevo, que conectamos el, el EW1200, y bueno, vamos a hacer una prueba, dice, no está conectado a la red wifi, del proyecto, desea continuar, a ver, si, si estoy conectado, si estoy conectado, a la red, ok, voy a hacer la prueba, y bueno, pues la velocidad, que me está marcando, pues es la, casi casi, la velocidad contratada, órale, debería de tener yo, 80 y 80, ahí me está marcando, más de subida, órale, me marcó, 79 de descarga, que debe ser, 80 de descarga, que es la, contratación, equivalente, dice aquí, equivalente a, 80 metros, 80 m, dice aquí, 80 megas, ancho de banda, y dice aquí, y dice aquí, de carga, 92.10, en, 17 milisegundos, y bueno, pues aparece aquí, la prueba, y si miren, me aparece aquí, ya, el, que me está tomando, como pruebas, del router, dice aquí, EW, 1200, que es esta, aquí está, sus características, del router, vale, y la, intensidad de señal, ahí está, el ancho del canal, y bueno, algunos datos más, perfecto, bien, pues, ahora sí que, de esta forma, como les, comento, se agrega lo que es, un nuevo dispositivo, a un proyecto, ya existente, y bueno, pues ahora sí que, de esa forma, ustedes pueden crear, redes, subredes, y bueno, para separar los proyectos, tienen que crear, una, un proyecto diferente, con la misma cuenta, lógicamente, un proyecto diferente, para cada dispositivo, en caso de que, pues no estén, dentro de la misma red, vale, otra opción más, que les queríamos, mostrar, en la vez pasada, no pudimos, ver, la actualización, vamos a entrar, a la pestaña, de actualización, y bueno, pues aquí nos aparece, que ya, está actualizado, los dos, si me aparece, que las dos, que están actualizados, perfecto, pues ahora sí que, mis queridos amigos, nuevamente, aquí está la prueba, ahora voy a conectarme, bueno, voy a hacer la prueba, con la aplicación, de OpenSignal, vamos a ver, cuánto nos da, sí, 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 casi lo mismo, está marcando, lo mismo, pues ahora sí que, no tenemos más, velocidad, vale, ese es lo que me marca, el router, con la aplicación, de OpenSignal, y ya ahorita, ustedes vieron, que, lo hicimos, con la, la prueba, con la, aplicación, no, y fíjense bien, tenemos un detallito, por aquí, que ya no nos aparece, el dispositivo anterior, no sé a qué se deba, y ya no aparece, no sé por qué, me aparece nada más, el segundo que agregamos, tiene que ser, algo por algún detalle, por ahí, tal vez, lo tomo como modo mesh, y bueno, en este caso, si el router principal, es el más avanzado, pues lo toma el segundo, como, el secundario, no, para, hacer una sola red, pero pues, debería de aparecer aquí, las dos, vamos a checar bien esto, en dado caso, que no, pues sería, sería verificar, cuál es la, la situación, bueno, perfecto, mi queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí, el video, para que no se les, haga muy largo, más adelante, les voy a, contarles, qué es lo que, pasó aquí, que no, ya, ya no aparece, el router anterior, no sé, qué sucedió, si lo toma como, el secundario, bueno, bueno, nos dejamos hasta aquí, nuestro video, y nos vemos hasta la próxima, vale, entonces, chau chau, pues bien, mi queridos amigos, retomando nuevamente, la, el video, como les comenté, en el router, que agregamos, hace ratito, pues para que puedan, observar, en este caso, aparece, los dos routers, conectados a internet, en la misma cuenta, pero, al momento de conectar, la otra, que es, la más avanzada, la de 1200, pues toma, como la, la cabecera, no, como que la, la primera, que hace que, que está en la red, y bueno, es la que controla los, la señal, por lo tanto, pues, pues, simplemente, desaparece, el segundo router, que es el más básico, entonces, para que puedan observar, ahorita está desconectado, el router, EW1200, y solamente, está conectado, la EW300 Pro, voy a conectarla, un ratito, para que ustedes vean, y bueno, vamos a esperar, que se conecte el otro, ahí está, vamos a ver, ahí está, vamos a ver, si no cambia, de topología, ahorita está, conectándose todavía, vamos a ver, ahí está, ahí está, podría ser que, quede, de la misma topología, pues bueno, vamos a conectarnos, a la red de, de esa señal, que es de, wifi pruebas, de internet, ahí está, estamos conectado, a la, 2.4, y diagonal, 5 GHz, y bueno, pues ahí, seguimos viendo, los dos routers, conectados a internet, vale, y bueno, pues simplemente, les quería mostrar, ese pequeño detalle, miren, todavía, anoche, bueno, bueno, todavía hace ratito, nos apareció, que, que nada más, estaba la, el primer router, pero ya, como que ya agarró, las dos, las dos opciones, ya está ahí, en esa, en esa opción, no, entonces, pues, de esa manera, quedaría la red, los dos routers, agregados, a la misma red, wifi, ahí está, la misma red, lógicamente, por cable, con esta información, se los dejo, y bueno, seguimos, las dos ojo, Gracias.